¿Cómo están chavales? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video de Pokés Game En el día de hoy tenemos 23 consejos útiles que te pueden ayudar en tu aventura Pokémon en 2023 Ya que ha tenido muchos cambios desde 2011 que salió el juego Así que hay mucho que descubrir No olvides que te puedes suscribir, dejar tu like que siempre se agradece Así que comencemos El primer consejo sería elige bien el servidor donde jugar Si eres un jugador nuevo, únete a un servidor donde haya muchas personas que hablen español Ya que Pokés Game es un juego que hay muchísimos brasileros y algunos en inglés Pero no son muchos Así que te recomiendo los servidores Gold, Cosmic y Esmeralda Ahí podrás encontrar más personas latinas y no muchos brasileros como en otros servidores Eso no quiere decir que los otros servidores no tengan personas latinas Solo que no tanto como en esos servidores Yo me encuentro en el servidor Aurora y es un poco 50 y 50 Pero ya depende de ti en cual unirte Si es por el nombre que es bonito o por más personas latinas o como tú quieras El segundo consejo sería si eres nuevo jugador es que aproveche el sistema de referido Ya que todos los jugadores que tengan una cuenta nueva van a poder ganar un Diamond Account Ticket Al llegar al nivel 10 que te darán 5 días de VIP gratis Y hasta puedes recibir una ropa Esto puede parecer difícil Te aparecerá una notificación al llegar al nivel 10 Ya que ambos recibirán un regalo muy guapo Muchos pensarán que tienen que poner su nick Pero no, no tienen que poner su nombre ni nada de eso Simplemente tienes que poner el nombre de la persona que te haya dicho que juegues a Pocket Game Así que ponga mi nombre papi Ponga mi nombre Igualmente te dejo ahí abajo en la descripción en la página para que lo cheques y te informe como sería todo Hasta tu amigo y tú pueden ganar un esquis totalmente gratis Solo si sigue los pasos de Pocket Game Vamos por el tercer consejo Y es que al comenzar el juego ya de haber llegado al centro Pokémon Te recomiendo ir a Cerulean La ciudad más importante de todo Pocket Game Ya que allí se la pasarán la mayoría de las personas Cuando ya te encuentres en dicha ciudad tendrás que pedir dinero a los jugadores Y si como me oíste tendrás que pedir dinero Porque así es este juego Así son los level bajos Y así lo hemos hecho todo en nuestro comienzo Tendrás que pedirle algo a cualquier persona que tú veas por ahí El que tú veas machetado con una ropa que sea bien chula A ese le vas a pedir dinero Con lo cual te va a ayudar en tu aventura Habrá jugadores buenos que te lo darán Y otros jugadores malos que ni te responderán Así que si encuentras un jugador todo pro Tienes que preguntarle que si te puede dar 2K, 5K O esa cantidad de poquito Ya que es una cantidad pequeña en 2023 Y la mayoría de las personas no se molestará en dártelo Alguna persona te darán Cash Otra te darán Pokeball Y todo depende de la persona Pero siempre te dan cualquier cosa Así que te lo recomiendo muchísimo Y para ti que eres nivel bajo es mucho dinero Eso 2K Para mí es poquito Es una caca Pero para ti es una barbaridad El cuarto consejo sería la pesca Ya que nos encontramos en Cerulean Te recomiendo ir a la NPC Guru Que te venderá alguna comida para pescar Cada una de ellas aparecerá Pokémon diferente Mientras más vayas pescando Más nivel de pesca tendrás Y otras comidas podrás utilizar Sé que es un poco aburrido de pescar Obviamente Pero si quieres una ayuda en conseguir ítems Capturar Pokémon o yo que sé Esto es una ayuda muy fácil Así que si tienes mucha Pokéball Y ves a una persona pescando Puedes decirle que te dé parte Y tacarle Pokéball Y así capturar a cada uno de estos Pokémon Que tú no puedes pescar todavía Y si es una buena persona Te dejará revisar los Pokémon Más ítems Más para vender Más dinero para tu bolsillo Y más Val que comprar para capturar El quinto consejo sería Que atrapes a todos los Pokémon Que no hayas capturado La que cuando sea nivel alto Tendrá recompensas muy chulas Aparte que nivel bajo Al momento de capturar un Pokémon Cada uno de ellos te hará Experiencias diferentes Dependiendo del nivel del Pokémon Un nivel 20 te puede dar 100 de experiencia Y otro nivel o 40 Te puede dar 200 de experiencia Bueno es un ejemplo Así que cada vez que derrotes A un Pokémon que no hayas capturado Lánzale una Pokéball Hasta que lo atrape Así Pokébola De la caca De la chula Yo que sé Pero el lánzale una Pokéball Y lo mismo ocurre con la Pokédex Cada vez que veas un Pokémon No se te olvide darle el Dex Ya que te dará un poquito de experiencia Que a nivel bajo Te ayudará mucho en tu aventura Ya que cualquier experiencia En nivel bajo Lo vale Y como te dije al comienzo A futuro Tienes recompensa Hay Pokémones de diferentes regiones Kanto y Yoto Son una de ellas Así que tendrás que capturar Pokémones de cada región Para conseguirlo Hay muchísimos Pokémones Así que ten paciencia Y recuerda que los Pokémones Te dan experiencia A capturarlo Si hablas con el NPC Que se encuentra en Coliseum Y otro en el Pueblo Paleta Te da dinero Y stone Y si llegas a 115 Pokémones Capturados de Kanto Recibes un skin muy chula Que te saldrá en pantalla El sexto consejo sería Que no ignores las misiones Aunque puedas elegir Si de hacerlas o no Algunas serán de aniquilar Pokémones Entregar ítems Y otras de historia Muchas te harán recompensas Mientras que otras simplemente Son secundarias Y la historia No son tan buenas Pero bueno Son recompensas Pero ya eso dependerá De tu nivel Y tu fuerza Así que te recomiendo Ir a la wiki de Poké's Game Para conocer Las mejores misiones También dependerá de ti Si te spoileas Y completas la misión fácilmente O quieres leer la misión Mediante el juego Y descubrir cómo funciona Cada una de las cosas Pero es preferible Ver la wiki Spoilearte Y hacerlo Lo más rápido posible Para obtener la recompensa Les recuerdo que En la descripción De este video Te dejaré la página De Poké's Game Y también el enlace Directo a la página De las misiones El séptimo consejo Sería Buscar cofres Por la región de Kanto Ya que cada uno Te hará recompensa Y te ayudarán En tu aventura De nivel bajo No serán muchas recompensas Así que tú digas Muchas recompensas Pero cada revive Poción y Val Es muy importante Cuando empiezas a jugar Ya que no tendrás Nada de dinero Y esos ítems Siempre se agradecen Hay muchos cofres En todo el mundo De Poké's Game Pero habrá cofres De más nivel Ya que lo que te mencioné Es para nivel 8 Al comienzo de los juegos Así que te recomiendo Ir a la wiki Y ver cada una De estas ubicaciones De cada uno De los cofres En la descripción Te dejaré el link El octavo consejo Sería Cofres de aventurero Sabemos que Poca's Game Tiene un mapa enorme Y mediante nuestra aventura Por todo el mundo Podrás encontrar Aleatoriamente Cofres de la profesión aventurero Si no eres aventurero Estos cofres No te sirven para nada Pero habrá personas Que si lo necesitan Y por ello Estas personas Publican Entra de center Que estarán comprando La localización De estos cofres Habrán 3 cofres En total Cofres de madera Plata y oro A nosotros nos interesa El de plata Y de oro El de plata Tiene un valor De 300k Y el de oro Tiene un valor De 100k Cada persona Paga a diferentes precios Así que te recomiendo Que si alguna vez Te encuentras Uno de estos cofres Avises Entra de center Y espere A la persona Que te pagará Por decirle La ubicación El noveno consejo Sería Utiliza la barra De acceso rápido Donde puedes Vincular objetos Como revive Pociones Val Entre otras cosas Así que te vas a ahorrar Mucho tiempo De búsqueda Y de usarla Te dejo la mía Por si quieres ver Como la tengo Y ya más o menos Sepas como poner En tu barra El décimo consejo Parecerá una tontería Pero colóscate bien Antes de revivir Mientras más juegues A Pokédein Te darás cuenta De cada uno De los ataques Diferentes De los pokémones Mientras más alejado Estés Más poderes Lanzarán Y si están Todos cerquita O todo al frente Del pokémon No lanzarán Muchos ataques Así que es recomendable Usar el comando Que te deja quieto El pokémon Y salir corriendo Para poder utilizar El revive Y no te ataquen Y no mueras Este comando Lo encontrarás En las opciones Del juego Y sección de atajo Jugabilidad Y pokémon O puedes usar La vieja confiable Ponerte detrás De una poré O cosa Que te pueda bloquear La vista del pokémon Y no te ataquen Pero eso ya depende De la situación Que esté Porque a veces No hay paredes Y solamente hay árboles Y esos Te machacan Y te machacan Ya que estás a nivel bajo No es recomendable Usar mucho revive Ya que es muy caro Así que Compra curitas Y no dejes morir A tu pokémon Lo importante Es no morir Ya que ahí es cuando Perdemos experiencia Y más alto sea Tu nivel de personaje Más experiencias Te quitarán Al morir El once consejo Sería usar Los comandos Del juego Hay algunos chulos Que te ayudarán En tu jugabilidad Y evitar que muramos Los comandos Más conocidos Son mover el pokémon Y tu personaje Al mismo tiempo Con control Y la tecla Del movimiento Aparte Tienes el de No mover el pokémon Para que se quede quieto En un sitio Y el mover el pokémon Con el scroll Del ratón Entre otras cosas Parecerán una tontería Pero te ayudarán Mucho en tu aventura Así que Anótalas Papá Vamos por el doce Que sería Haz todas las diarias Tenemos daily kill Captura de pokémon Matar NPC Diarias de las dimensiones Y bueno Hay muchísimas más Cada una de ellas Te hará muchas cosas Diferentes Pero lo más importante Serían los pokémones Que captures Los tokens Y la experiencia Ya que con los tokens Podrás intercambiarlo Por los health items Y venderlos a jugadores O usarlo En tu pokémon También hay diarias En mi madre world Que sería Como un nuevo mundo Pero ya eso es Para jugadores Nivel 300 Y bueno Otro tema El 13 sería Revisa muy bien Tu inventario Antes de vender Los items Ya que debemos De revisar Los objetos En el mercado Antes de venderlo Al NPC Ya que en el mercado Algunos items Valen 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 mucho más caros Que con mar Muchas veces Vendemos los objetos Con mar Y esos objetos En el mercado Son más caros Y se pueden vender A jugadores Por lo que perdemos Una parte pequeña O grande De dinero Por el camino Ya dependiendo De cual sea el item Por ello No olvides de revisar Bien los objetos Que tengas Antes de plantearte Si venderlo Al NPC O ponerlos En el mercado Ya que posiblemente Pueda sacarle Un mejor precio Aquel dinero Es importante Así que papá El dinero Es dinero El 14 sería Donde vender Pokémones E item especiales Muchas personas nuevas Atrapan muchos Pokémones Y no saben Como venderlos A precios En el PC Ya que si eres Nivel bajo Tendrás Pokémones Nivel bajo Y eso quiere decir Que este Pokémone Ninguna persona Lo va a querer comprar Así que te toca Venderlo En el PC Para poder tener Un poquito De dinero Tenemos que ir A la ciudad De Celadon La ciudad más conocida Por su casino Y la guarida Del equipo Rocker Deberíamos de ir Al centro Comercial De Celadon Que lo pueden ver En el mapa Así que Ojito ahí Deberás de subir Al piso 3 Donde encontrarás Dos NPC Heater Y Hug Heater te comprará Pokémones A precio común Del Pokémon O sea En NPC Mientras que Hug Te comprará Item especiales Que cuando mates Algún Pokémon Hay una probabilidad Que te dé Un item especial Con un costo mayor A lo normal Ya que estos Item no se podrá Vender en mar Sino que tendrás Que venir con Hug Aparte Revisa el mercado Para ver si este Item especial Lo puedes vender Más caro Que el NPC Ya que así Tendrás un poquito Más de dinero El quince Sería Cuidado con los Hell Una de las formas De poner a tu Pokémon Más fuerte Sería con los Hell Item Pero primero Hablemos de los Hell Un objeto Que se puede equipar A un Pokémon Este objeto Tiene diferentes Atributos Como ataque Defensa Crítico Volar rápido Poner tu Pokémon Modo Fantasma Entre muchas cosas Tiene en total Nueve niveles Los Hell Heaten Que son llamados Tier Desde el Tier 1 Al Tier 9 Estos Hell Heaten Se consiguen Con Token Es como una moneda O medalla Que te dan A completar Misiones Como Dailish Dnpc Torneo Mewtwo Clones Etc Al completarla Te harán los Token Y podrás Intercambiarlo Por un Hell Al azar En una máquina De Chaomuti Cerca del centro Pokémon En pantalla Te saldrá Cuanto pide La máquina Y la ubicación De ella Para poder Reclamarlo Siendo el máximo El Tier 7 Ya que el Tier 8 Y el Tier 9 Se consiguen De otra forma Pero eso ya es Para nivel 500 O más allá Al momento De poner un Hell En tu Pokémon No olvides Que no hay forma De quitarlo Al menos que lo subas De cielo O reemplace El Hell Item Ejemplo Si tu Pokémon Tiene un Hell Item de ataque Y tu quieres Cambiarlo Por uno De crítico Bueno Se reemplazará El Hell Que tu tenías Tu tenías El ataque Ahora tendrás El de crítico Así que Mucho cuidado Con esto Y mi recomendación Es que te informes Más de ello Ya que en los últimos Años El precio De los Hell Item Han bajado Mucho Y los Pokémones También Así que Es mejor Comprar El Pokémon Con el Hell Item Antes De tu hacer Una barbaridad Te recomiendo Información El 16 Sería Pon tu Pokémon Más fuerte Otra de las formas De poner a tu Pokémon Más fuerte Sería El sistema De Boss Cada Pokémon A darle Dex Podremos ver Su característica Y en la sección De información Aparecerá Con qué tipo De Stones Se evoluciona Aquí también Te dirá El Bosteo De tu Pokémon Ejemplo Si tu Pokémon Te dice Bostré Significa que Cada 3 niveles Que le aumentes A tu Pokémon Habrá un aumento De cantidad De Stones Que se utilizará Para el siguiente nivel En este caso Para subir a tu Pokémon A más 1 Te pedirá Una Stone A más 2 2 Stone Y más 3 3 Stone Pero en el más 4 Ya empieza a aumentar Las Stones Para poner a tu Pokémon Más 50 Necesitas 442 Stone Igualmente Te dejaré en la descripción La página Del sistema de Bost Y cómo bostearlo 17 Nunca evoluciones Los Pokémones Ustedes dirán Que es un poco rarillo ¿No? Un juego de Pokémon Que no debes Evolucionar Pokémon Esto se debe A que las Stones Valen alrededor De 6K A 9K Dependiendo Del elemento De las Stones Y te pondré Un ejemplo Un Charmander Vale 3K A 5K Un Charmander Vale 10K Y un Charizard Vale 20K Un Charmander A Charmander Te pide Un Stone Y el Charmander Al Charizard Te pide Dos Stones Así que Saca la cuenta Es recomendable Comprar el Pokémon Antes de evolucionarlo Y esto Es un pequeño caso Porque hay Pokémon Más caros Y Stones Más caras A veces te pedirán Una o dos Para evolucionar Así que Ten cuidado Con tu dinero Y piénsatelo Antes de evolucionar A un Pokémon 18 Cuidado con los Shiny Muchos conocen Los Shiny Y en Poké Games Son Pokémon Raros Y son más fuertes Que su forma normal Si tienes mala suerte Y te encuentras Uno durante tu aventura Y esto es para Nivel bajo No lo pienses Y corre por tu vida Porque seguramente Te vaya a destrozar Piensa que al morir Pierdes experiencia Y en Poké Games Es una de las cosas Más dolorosas De todo el juego Así que mucho cuidado Con los Shiny En nivel bajo Ya que en nivel alto Bueno Te la pelas XD El 19 sería Elige bien tu profesión Ya que tendrás que investigar Cada una Antes de elegir la tuya Ya que una vez las elijan No podrás cambiarla Al menos que pienses Pagar una cantidad De 100 diamantes Y eso es una barbaridad De dinero Por ello es mejor Que investigues Cada una de las profesiones Y veas Cual es la que te guste Hay aventurero Ingeniero Estilista Y profesor También te dejaré el link En la descripción De la wiki Y la sección de profesiones Para que veas los crafteos Y que puedes hacer Con cada una de ellas Así que piénsalo bien Antes de elegir Una profesión O si no Terminarás pagando 100 diamantes Y bueno Nadie quiere pagar 100 diamantes Al menos que seas rico Y bueno Ahí se verá otra cosa Muchos pensarán Que las profesiones No sirven de mucho En Pokémon Pero cada profesión Tiene ítem diferente Por ello Te la puedes quedar O la puedes vender En el mercado Y así obtener Más dinero Tenemos por momentos 5 niveles El E D C B Y A Y también existe El S Pero el S Lo pondrán este año Cada nivel Tendrás ítem Con valor diferente Así que más nivel Sea tu profesión Más caros los ítem Que podrás vender Y más dinero Para ti Llegamos al 20 Elige bien tu clan En total Hay 10 clanes Al llegar a nivel 80 Podrás elegir tu clan Que te otorgará Bonificación En atributos Como ataque Defensa Si eliges Siabel Los Pokémon Tendrán este aumento De atributos El Siabel Es el elemento agua Cada clan Representa a un elemento Así que piensa Cuál elemento Es tu favorito Recuerda que los clanes Es igual a la profesión Ya que una vez Elijas una No podrás cambiarla Al menos Que tengas diamantes Tendrán un valor De 80 diamantes En el rango 1 Y el último rango Costará 120 diamantes Existen 5 rangos Rango 1 Hasta el rango 5 Lo mejor es que veas La wiki Para conocer Cada uno De estos clanes Y veas Cada uno De los pokémones Que tiene el clan Y así elegir El que más te guste Recuerda que no es Obligatorio usar Pokémones de clan Tu puedes ser Volcani Y puedes utilizar Pokémones Yo que sé De planta Y así sucesivamente Pero si quieres tener O el aumento De atributos Tienes que usar Pokémones de tu clan Ya que si usa Otro pokémon Que no es de tu clan No tendrás aumento De ataque Y defensa Pero mayor sea Tu nivel de personaje Cualquier pokémon Que tengas Pegará más duro El siguiente sería Captura Chinese De Cybert En Pueblo Paleta Habrá un NPC Que te hará Dos cubos de ítem Cada día Estos cubos Te permitirán Entrar a una dimensión De pokémon Chinese Conocidos como Chinese Cybert Estos pokémones Son Crystalloni Chinestantler Magneton Espeon Umbreon Politoe Ridon Ninetales Ariado Y Dodrio Ya que todos ellos Son Chinese La primera vez Que los captures Tendrán una media De 1500 a 2100 Ultraval Cada uno Ya que para la segunda vez Que vayas a capturar El mismo pokémon Será más difícil Y no tendrás la media Porque ya sería la suerte Cada uno de estos Chinese Tienen un valor De 6kk A 10kk Dependiendo del pokémon Así que te recomiendo Ir al mercado Para que sepas Que pokémon Capturar primero Y venderlos al mercado A un buen precio Ya que hay algunos Que valen muy barato Y bueno No quieres perder Nada de tiempo Ni tampoco dinero También te lo puedes quedar Obviamente Ya que son shiny Y son poderosos Y algunos son útiles Para daño Levelear O duelear Lo malo de esto Es que primero Tendrás que hacer Una misión Llamada Cyber World Que se desbloquea A nivel 120 Así que te recomiendo Que subas rápido Ya que desde aquí Empieza el dinero Números 22 Únete a un gremio Esto no se usa mucho En 2023 Porque la mayoría Ya lleva tiempo jugando Y se conocen Aparte No hay misiones Ni experiencia De gremio Solo se utiliza Para conocer Y tener equipo Si eres nuevo Esto te permitirá Conocer a más personas Y además Te podrán ayudar En tu progreso Ya que hay cosas Que no podrás hacer solo Como algunas misiones Dimensiones Y equipos Entre otras cosas ¿Vale? Aparte que tendrás Con quien hablar Y no estar solo En Poké's Game Lo único recomendable Es que no te confíes Hay personas malas En el mundo De Poké's Game Ya que en algún momento De tu ventura Muchos tendrán Confianza en ti Se aumentará La confianza Y esto quiere decir Que te pedirán cosas Así que mucho cuidado Con ello Para evitar que te roben Lo último Sería lo más importante La Wiki La página que recomiende En todo el video Si eres viejo jugando La conocerás Y los nuevos no Esta página Lo tiene absolutamente Todo sobre el juego Desde lo más básico A lo más experto Así que te recomiendo Que le eches un ojo Y te enteres de todo También hay un forum De los juegos Donde podrás enterarte De muchas cosas Como noticias Capturas de Shiny De personas que los capturan Con un aval Consejos Dudas Bugs Personas que postean Su cuenta Con sus pokémones Y frontean Y su progreso Y así bla 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 Y más Espero que te haya gustado Estos consejos Ayudas O lo que sea esto Deja un buen like Si quieres más videos De Pokés Game Ya sea hablando De clanes Profesiones U errores comunes Y comenta Tu nombre de personaje Y el servidor Donde te encuentras Yo soy de Aurora Conocido antes Como Zafire Recuerda que tienes La Wiki de Pokés Game En la descripción Con algunos enlaces Útiles Que hemos comentado En el video Así que Un besazo Un corazón coreano Y bye